¡Tío! ¡Tío! ¿Qué dice? ¿Qué dice la mujer? ¡Soy celosa! ¡Porque te amo! Esa chiquilla porque la quiero se adueñó de mi corazón Ahora se abusa porque la amo, me controla con su amor Esa chiquilla porque la quiero se adueñó de mi corazón Ahora se abusa porque la amo, me controla con su amor ¡Tío! ¡Siempre pregunta a dónde voy Siempre me llama que ella es muy celosa ¡Celosa, muy celosa! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo, chiquita! Siempre pregunta a dónde voy Siempre me llama ¡Ey, es muy celosa! ¡Celosa, muy celosa! ¡Vamos, Junior Coli! ¡Qué baila y qué goza en la chica bonita! ¡Esa gordosita! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito! Oye chiquilla, no seas celosa, siempre confía en mi amor Si yo quisiera te engañaría, no te daría en mi cuenta ¡Y, es muy celosa! ¡Sí, es muy celosa! ¡Sí, es muy celosa! ¡Y nos vamos a Júlia Campuno! ¡Tanta Roche Guadalajita! ¡Busco Puerto Maktanado! Y que dices a eso, mi amigo, Marcos Reyes, Alpas, calidad En Nueva York, gozando el caer en Vita Castañeda ¡Vamos! ¡Nayda! ¡Aquilo Inga! Mueve la cintura, mueve la cabera, baila, baila, baila ¡Gosa, goza, goza! ¡Oye, chiquita! ¡Qué placentero! Poder vivir en estos momentos, no mirarles al lado de la orquesta Los otros brillantes delante Entonces, ¡salud Jaime, ¡salud! ¡Una camionada de celo esta! ¡Qué canchelita! ¡Qué herradita! ¡Motra amistad! ¡Sala brillante! ¡Motente en mi corazón! ¡Sala brillante! ¡Hasta la muerte!